La verdad, qué bonito homenaje acabamos de presenciar. Por favor, muchachos, gracias a Nima Norteño, Alfredito y pues Don Benito Camacho. Además, le tengo una gran noticia. La canción Te Metiste que acabamos de escuchar va a quedar en la historia de los premios de la radio porque es la ganadora de mejor canción norteña del año. Y este premio se va hasta el cielo para Ariel Camacho. Y me hizo llorar aquí también, Don Benito. Felicidades una vez más y que todo esto quede como un recuerdo muy especial de nuestro amigo Ariel Camacho. ¿Qué le gustaría decirle a su hijo? Que lo quiero mucho y que donde quiera que esté, tiene todo mi corazón, todo mi cariño. Muchas gracias. ¿Le faltó decirle algo en vida? ¿Le faltó decirle algo en vida? No, le dije todo, todo lo que tenía que decirle, pero me faltó mucho decirle, mucho que decirle. Eso fue lo que me faltó. Muchas gracias.